Con motivo a las próximas elecciones de Santiago Chuapan para el trienio 2014-2016 en el cual se elegirán a integrantes del Cabildo, el secretario de Asuntos Indígenas del Estado de Oaxaca, Adelfo Regino Montes, indicó su preocupación por el proceso comicial programado para este martes, el cual fue pospuesto por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, al afirmar que no existen las condiciones de seguridad para la elección. Bueno, pues el caso de Chuapan es un caso que nos preocupa, que nos ocupa de manera cotidiana. Nosotros como Secretaría de Asuntos Indígenas hemos participado en una comisión de reconciliación que fue formado para tal efecto y que está integrado por las comunidades de Santiago Chuapan y sus agencias, por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, por la Secretaría General de Gobierno y por la Secretaría de Asuntos Indígenas. Y bueno, el objeto de esta comisión es encontrar a través del diálogo los mecanismos que permitan que se pueda realizar una elección tranquila, una elección en paz, una elección respetuosa de las instituciones comunitarias y que bueno, pues el municipio de Santiago Chuapan pueda tener en el próximo trienio unas autoridades legítimamente constituidas. Adelfo Regino Montes hizo un llamado a los habitantes de Santiago Chuapan a ejercer un diálogo a fin de garantizar un proceso de elección sin violencia. La Secretaría de Asuntos Indígenas asimismo hace un llamado a todos los actores, a todos los partidos, a todas las organizaciones para que respetemos la institucionalidad comunitaria de Chuapan, para que respetemos la decisión libre y soberana que habrán de tomar en sus asambleas comunitarias y que bueno, pues al final del día los ciudadanos de este pueblo pongan por encima las cuestiones comunes, las cuestiones que los unen y no aquello que los divide, porque yo estoy seguro que esa cuestión común tiene que ver con el progreso, con el desarrollo, con el fortalecimiento de la autonomía del municipio de Santiago Chuapan. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Angélica Colina.